¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! A la luz de la luna yo quiero andar, a mi corazón. Y decirte que te amo dulce, camina por esa fortuna A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo dulce, camina por esa fortuna Y decirte que te amo dulce, camina por esa fortuna